...muchas cosas, ay te mando un mecagrito con el cielo miel rosa Ojalá más que la doña me la compartas con mis dios Y que tú hagas un día en tu alba y en tu alba y en tu alba Beba unos guacatamales, beba un chicharrón con yuca Una olla de curines, tacaditas y montucas Te mando un buen chinamito, un mato lisa y baleadas Te mando un tampado de alchano y su ama de capirotas Y ojalá pasen las guanas y que no anden con papás Y ojalá pasen las guanas y que no anden con papás Te mando unos platanitos y dos libras de guajá Te mando unos platanitos y dos libras de guajá Bolsitas con chipilín y unas hojas de pacaya Te mando una flor de izote y un chilito que mal haya Te da una sopa de jute con rayote y con juniapa Empanadas de oro rojo y de chascada un vino de papás Y ojalá pasen las guanas y que no anden con papás Y ojalá pasen las guanas y que no anden con papás Te mando unos platanitos y dos libras de guajá Te mando unos platanitos y dos libras de guajá Un atol, chuco y mistela, pan de yema y pan de rosa Cocadas y colaciones, chiricoyas y melcochas Dulce de papa y cachaza, mil compites coloridos Tontos costes y servitas que echen de burra y bandidos Y ojalá pasen las guanas y que no anden con papás Y ojalá pasen las guanas y que no anden con papás Te mando unos platanitos y dos libras de guajá Te mando unos platanitos y dos libras de guajá Reposte Te mando un arroz con leche, alborotos y espumías Una bolsa de alcintrones, tus tacas y quesadillas Hay un tenguelito, rejas, ovuelas y rapadura Panelas y zapotillos, tabletas y mascaduras Y ojalá pasen las guanas y que no anden con papás Y ojalá pasen las guanas y que no anden con papás Te mando unos platanitos y dos libras de guajá Te mando unos platanitos y dos libras de guajá